¡Suscríbete al canal! 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 de momento yo creo que es el mejor sitio porque está así como limpio y tal y aparte el precio está muy bien me he comprado estas cositas ay me estoy casando de hacer estas cosas me he comprado estas cosas, vamos a abrirlo a ver que sean son sorpresas para vosotros, para mi no y son unas gomitas del pelo eh veo duro y unos esmaltes ¿cuánto te ha costado? me ha costado 25 rupias cada esmalte y esto? en total todo esto 1 euro osea super barato vamos a seguir mi bisabuelo utilizaba de estos que no sé para qué es pero usaba para rascarse la espalda esto es una esponja de calabaza no huele a nada en realidad para lucharse y rascarse la espalda y esto es curcuma aunque no lo sabéis yo tampoco lo sabía mi papá me lo ha dicho lo que huele rico son los peces de adentro ¿queréis entrar? la lluvia es una medicina muy especial para la India y estamos en una tienda de lluvia que buena, algo que te guste? a mi me gustan todos los productos de Himalaya ya soy fan desde que Erick me los presentó la lluvia es una medicina tradicional aquí tenemos un montón de medicinas entra conmigo vamos a entrar en esta tienda que parece un poco de bebé pero bien raro party ay que bebe de party me encanta ya hemos llegado a casa viajeros adios viajeros adios viajeros adios en el